...historico en apuros, ha entrado en ley concursal, momentos difíciles para el Real Jaén, al menos un respiro deportivo, ha ganado 3-1 al Yeclano, el gol de Rojas, aquí funciona muy bien la estrategia, Zurdo, Diego Segura, Rojas, en el área pequeña, 2-0 para el Real Jaén, que iba a sufrir algo por un error, fallan todos los porteros, no se libran de eso en el segundo B, por supuesto, Tejera, parece un balón fácil, y pasa por debajo, Catonete, antes del oficio, pero este bien guardameta, ahí falla, tuvo que esperar, el minuto 89 el Real Jaén, el partido, tranquilizar a su hinchada, ese contragolpe muy bien llevado por Diego Segura, y mejor finalizado por Zurdo. ¡Gracias!